Bienvenidos a otro video informativo en el blog informativo eldragonario.com. Con su amigo y servidor Dracoeldracool en el canal de Dracoeldracool y veremos la siguiente nota. Hola a todos, ustedes recordarán que el día de ayer anteriormente les había dado una nota cerca de cinco ejecuciones y que levantaron a dos militares en Guerrero. Pues ahora resulta que esos militares fueron ejecutados también. Esto lo pueden encontrar en Sin Embargo con colaboración de El Sur, su autora principal es Aurora Harrison. Y se redifunden el dragonario con el título, los dos militares secuestrados en Acapulco fueron ejecutados según fuentes. Solo espero, bueno, como en un sentido humano espero que sea falsa el arma, pero con los militares es muy difícil tenerles empatía, en mi opinión. Vamos con la información, los dos cuerpos hallados ayer en la noche debajo del puente de la vía rápida son de los dos militares levantados el sábado en el mercado central de Acapulco en Guerrero. Los militares fueron identificados en la madrugada entonces, por desgracia, esto confirma que sí fueron asesinados. En la madrugada confirmaron fuentes del ejército y sus propios sicarios están a salvo en esta pinche e insulsa guerra. Sé que todas las guerras son insulsas y pinches, pero esta es más, porque realmente no combate al enemigo que se dice jurado desde el inicio del sexenio fallido de Felipe Calderón, que es el narcotráfico, y que de ahí derivan también o complementan otros delitos que se puede decir que forman parte del crimen organizado. Ni siquiera los militares están seguros. Bueno, a pesar de que sí es un trabajo de alto riesgo, pero en general también se las ven negras. Desde temprano se observaron a militares en dos patrullas afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, donde está el Servicio Médico Forense. Hasta las 11 de la mañana, de acuerdo con fuentes ministeriales, los cuerpos que presentan bueyas de tortura permanecen en las instalaciones de SEMEFO. Hasta los sicarios de verde son torturados cuando se les levanta. Esa es la seguridad de guerrero chingada madre. Y para quien no lo entendió, eso fue sarcasmo. El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, confirmó que los dos cuerpos hallados la noche de este domingo corresponden a los dos militares levantados el sábado. Dijo la Fiscalía General del Estado, investiga lo sucedido e indicó que después de este mediodía habrá más información. El sábado, hombres armados levantaron a dos militares en la esquina de Constituyentes y Diego Hurtado de Mendoza, afuera del Mercado Central y cerca del Centro de Operaciones Estratégicas. O sea, literalmente, casi casi en sus narices. El ejército buscó a los soldados en la parte alta de la ciudad y, pues, ahí está el resultado. Los dos militares fueron levantados cuatro días después de que se instaló una base de operaciones mixta en la colonia Progreso y que el alcalde Evodio Velázquez y el comandante de las 27 zonas militares. Bueno, no sé si también sea batallón número 27, pero ahí ustedes me lo dirán en la caja de comentarios, que cuyo batallón tiene muchas deudas con la sociedad y con la sociedad guerrerense en específico. Adelfo Castillo entregaron volantes a locatarios en el Mercado del Progreso y en el Tianguis Campesino para promover las denuncias contra extorsiones de la delincuencia organizada. Y, bueno, ahí están los dos militares levantados el sábado. Desafortunadamente, lo digo en un sentido humano, porque también son humanos, son personas, a pesar del trabajo, o del, no sé si eso se lo puede decir, trabajo, que desempeñaban. Antes de despedirme, les recuerdo que pueden hacer sus donaciones a través del botón de donaciones de Paypal en el área de vínculos en la página principal del canal o a través de Paypal al correo de draco1563 arroba gmail punto com Nos vemos en la próxima información, en el próximo video y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Salud Salud